No te preocupes No puedo hacer mucho yo porque tengo lag Dale con el lag, dale con el lag, dale con lo que sea Del este venía otro equipo cerca, mínimo a dos Fuck, y este man como me ve bro, que pedo Ay cabrón, donde esta esta gente Esta enfrente ahí con el 4 En las rocas, en las rocas los tienes, ven a más allá abajo Vamos uno enfrente de ti, ven Me vieron coño Tumbe uno que iba hacia ti, pero tengo otro bien cerca, 300 Estoy muerto Oh mierda, la madre, las granadas Tumbe otro, pero no tengo más first aid, me doy cura la venda Me viene subiendo donde murió el verde Encima el verde, esta llegando a ti Cuidado cabrón Fuck, tengo lag, man Eso es mental, eso es mental, yo te reivo ahora Sigue atiendo, sigue atiendo Vamos, vamos pues Vamos, carrepija Me quedan 20 balas 7, Bruce Y un sueño Ven, ven, ven Yo tengo aquí, yo tengo balas 7, cabrón Voy por ello, voy por ello Tú estás en el carajo, Bruce Ya revivieron al de Eder Mira, están saliendo por la derecha, están corriendo más esos cabrones Me he asustado Me he asustado Tumbe uno Se cayó otro, Demir, tirame las mierdas de balas esas Pegado a la casa azul, pegado a la casa azul Demir, la casa azul, extremo opuesto Dentro de la casa azul, también Conmigo, conmigo, conmigo Let's go Diablo, yo le di durísimo Si, si No, no No, chacho Clase, cabrón Me deja solo ¿Dónde está el Luz? Eh, 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 eh ¿Qué pasó al Luz? Diablo, ve, ve La semilla Qué escuela, pute, ven Diablo, cabrón O sea, maldito limpió esto Maldito vacuum cleaner, Bruce aspiradora Ay, laeee La semilla Ay, la semilla Pero no me ha quedado Pedalba Cabira La squid De screenshots C respectful No, no De än ¿Dónde? 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 Robado, ¿para dónde va? Qué maldito este Venom Marihuana Otro, otro Bruce No, 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 no dispare, no dispare Let's go Ya hablo Esta casa está en lutear las de la derecha Mira, mira No, no, no No le tiran a... ¡Hijo de puta! Let's go Maldito Venom Let's go No te pague ese bug que te exploto, cabrón Voy pa' la persecución, no se maten entre ustedes Se bajaron, me voy a bajar aquí yo también Ok, ok Pendiente, pendiente No esperan por la derecha, tengan cuidado con la granada Sua puta Sua puta Reventé una izquierda Si tienen una frag, tienen la cerca izquierda Buena No No No, denme Uf Buena, Venom No me digas que te quemaste tú mismo, Bruce Porque te dejo ahí en el piso Si, si, si ¿Tú crees que están aquí arriba allá en esta piedra grande o no? No sé, Venom Si, 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 ahí está uno ¿Dónde? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Sí, sí, arriba Cubre, cubre si piquea, cubre si piquea Ahí, sí, sí Juan cerca, yo no lo veo Ahí está cerquita encima del tibano Le di bien duro a los dos, le di bien duro a los dos, le di bien duro a los dos Bueno, bueno Ya, 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 ya Ya, ya No queda el otro, no queda el otro Eso fue insta, más arriba está el otro equipo Un tipo, un tipo Un tipo, un tipo En el 60, 60 Llegando a la cúpula, al bunker Hay otro en el bunker, a la derecha del bunker Hay dos ahí, voy para allá Uno está bajito Unos está bajito 65 En el bunker ahí Sí, detrás de este bunker aquí Ahí lo tumbaron, tumbaron a uno No tienen una mira ahí de sobra que me regalen No, todavía no No, todavía no No, todavía no Oh, shit, me tiran de atrás Pues esos son ustedes Nada Nada, nada, nada Creo que fue Alvarado Por aquí, por aquí, por aquí estaba el tipo Por aquí estaba el tipo Aquí lo han matado, aquí han matado a uno Sí, sí, sí Muerto uno ¿Dónde habrá cogido? ¿Habrá subido? ¿Habrá subido? ¿Habrá subido? Tengan cuidado que tenia MP5 Tenia MP5 por ahí Yo tampoco tiene mochila, la verdad Tiene uno a nivel 1 Aquí, güey Oh, shit De atrás, de atrás, de atrás De atrás, de atrás Oh, cuatro equipos, atrás, ¿no? Cuatro Maté uno insta de otro equipo Cuidado, le está llegando uno cerca de ustedes Deco, Deco, atrás Lo tumbé, lo tumbé Buena, buena Hay dos abajo Hay otro de camino, hay otro de camino Sí, sí, sí Enfrente de mí, bajando Buena, buena Había uno bien cerca de ustedes Con ustedes, con ustedes Sí, sí, sí Lo tumbé, lo tumbé Voy a revivir Voy a revivir Tienen otro cerca de ustedes Como bajando hacia el sur Necesitas First Aid? Tengo uno No, tengo, tengo, tengo Tengo, tengo Ah, te mandaron otro poño, ya, man Que tengo uno No, 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 no Eh... No, 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 no No, 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 no Hijo Ten cuidado, no vayas solo Estaba llorando Y no lo han escuchado Ese tan pronto terminaba Tan pronto tumbé Va a terminar el cabrón Vamos juntos, vamos juntos ¿Dónde lo ven? ¿Se fue izquierda? ¿O está donde mismo? Detrás del bunker Detrás del bunker Detrás del bunker Detrás del bunker? ¿Qué? O sea, el lápiz en la roca, ¿no? Oh shit Voy rotando, voy rotando Se fue por izquierda Ahí, 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 ahí Se fue por izquierda Tengo que, tengo que empezar a... Uh, te tagliaron... No, estás muerto, ya, man Y nos vemos en el más allá Pucho izquierda, está al frente de mí Pero tenemos otro equipo disparándonos ahora Uh, otro equipo disparando en el norte Oh, cayó uno aquí, sí, sí, sí Sí, sí, cayó uno de Xbox por aquí Sí, se fue corriendo, se fue corriendo Está en la casa del frente, loco Lo fuiste a buscar Lo fuiste a buscar No Ya está en mi casa, ya está en la casa de aquí enfrente Míralo, mira, viene detrás de mí Mira, me viene detrás de mí Piensa que no tengo arma Detrás de ti Oh shit Sí Está aquí de enfrente ya No, no, no creo que pueda Uy, le di un tiro ese, hermano Le di un tiro al que viene de enfrente ahí Tumbe uno en la carretera Los otros dos están lejísimos Están aquí Mira, el otro ahí va a ver El de la roca, el de la roca Tumbe el de la izquierda, hay otro en la piedra cruzando justo Voy a tirarle mole a la piedra para que la vean Para donde va el tipo gateando Esa, esa piedra justo Ok, ok Voy a cruzar derecha Oh, hay uno más izquierda o esos son ustedes snipeando Soy yo, soy yo Era la piedra de la roca Muerto, muerto, muerto Buena, let's go Uy, loco, la Rexon No, eso no mata, eso no mata, no te preocupes Oh, tú eres inmune Sí, yo soy inmune, yo soy inmune Ay, esa viene, esa viene Ay, una bengala Una bengala este muchachito, diablo, debe estar molesto Cayeron dos botiquines ahí abajo De esa caja, sí No hay problema, me dejan saber Le damos, le damos caña a esa gente Si quieres, vamos, yo ahorita ando Holy shit, yolo Vamos entonces Están aquí en la roca, en la roca Ay, 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 nos van a tirar mierda Si ven a uno Si ven a uno Míralo ahí, míralo ahí Ay, Dios mío, cabrón Ahí hay uno noqueado, no No, aquí están todos ¿Había uno noqueado? Sí, había uno noqueado Vamos, vamos, ahí Están peleando, están peleando Si ven a uno que tenga que recargar o de esto Se van y se montan otra vez Ahí lo mataron Ahí mataron a uno Está metiendo castigo, let's go Aquí tiene que haber alguien metido, ¿no? Mira, mira, mira Cuidado, viene puchando izquierda, izquierda, izquierda Ay, cabrón Está en el humo, está en el humo con ustedes Viene otro, otro conmigo, otro conmigo Alrededor del tanque, cuidado Me oscuro, me oscuro Está detrás del tanque Está detrás del tanque Atrás del tanque Buenísimo, boludo Sácalo ahí Buenísima, buenísima Hay que revivir, hay que revivir Voy a acomodar el tanque al frente del pana Eh, se desangra, se desangra Sí, 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 rellenos Lo más rápido que puedas Que está cerrando zona Míralo Si quieren bajar de un bar Un bar de castigo Mira, viene, viene, viene Por la verja Tan pronto los azoten se montan Para que se puedan curar Son tres ahí Me atropella, cuidado Uy, arriba, 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 arriba No, 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 no suban No suban Vente, vente, vente Nos explotan Nos explotan Nos explotan la bestia Ay, cabrón Aquí hay un equipo arriba también, ¿verdad? Sí, sí, sí O estarán en las casas Esos son tres ahí en el chat Nosotros cuatro Quedan dos más Dos más por aquí Vájense a matar a ese muchachito Reviéntalo Tiene que recargar No, no, no Oh, no De la izquierda había otro Oh, no Caímos en la trampa Múntate si puede Uy, loco Está tocado, está tocado Está tocado, Bruce Buenísima Vente por el tanque No, no, no Estoy cubierto Voy por ti, voy por ti No, te jodiste Me jodí El tanque no Vete, vete Vete, vete, Bruce Esa gente nos tiró una emboscada ahí Yo me podré atacar Quedas tú Quedas contra tres, Bruce Dame una buena noticia, Chris Coño Diablo, y esto no está adentro Esto no está adentro, Bruce Oh, escuché ¿Escuché algo, derecha? Hay un tipo debajo de ti Uy, enséñame a controlarla Ay, ay, ay Ay, la semilla Te fuiste para el piso Mata uno Mierda, me suicidé Ay, ese tipo Ese tipo no sabe lo que Ese tipo no sabe lo que hay aquí ¿Con el sartén? Dale, dale, la piña, la piña Ahí, boom Acabó Hay que asegurarla Buena, GG Me tenía que enseñar a jugar, men A todos Se durmieron esa gente ahí Y... ... Y... ... ... ...